T-Rex Ranch Es el mejor día ¡Enjoy me! ¿Hace cinco años? Mmm, qué rico. Nada como un descanso y sándwich después de arreglar las cercas, ¿eh? Oye, ¿dónde está tu sándwich, Dan? No tengo hambre, pero tengo algo que mostrarles. Linda máscara. ¿Para qué es? Nada importante. Solo me da el poder de controlar la mente de cualquier dinosaurio que quiera. Eso suena peligroso. Yo digo que no es algo necesario. ¿Y si funciona? ¡Claro que sí! ¡Todo lo que hago funciona! Ok, se acabó el almuerzo. ¡Oigan! ¡Antes quiero probar mi gadget! No se puede, Park Ranger. Ya hay que irnos. ¡Ya, súbete! ¡Rápido, Dan! ¡Luego lo probaremos! ¡Marster Ruiz! ¡Vamos! Después de eso, el Dino Master dejó el parque y desde ese día quiere vengarse de nosotros. ¿Solo porque no lo dejaste probar su máscara y ya? Sí, estoy casi casi seguro. No puedo creer que sean cinco años desde ese día. Hay alguien tocando la entrada de nuestro Dino Cuartel General. Y todos los que sabemos del parque T-Rex nos encontramos en este lugar. No todos, Pack Ranger. ¿Quién es él? El Dino Master. ¿Dino Master? ¿Yo? Nah, soy el maestro judo. ¿Como de artes marciales? No, judo es porque Jude es mi nombre. Oigan, creo que me están confundiendo con mi hermano gemelo, Dan. Ay, no. ¿Es en serio? ¿Entonces el Dino Master se llama Dan? ¿Lo dices en serio? Sí, es irlandés. Estoy jugando. ¿Qué no tiene el sentido del humor? Ok, judo. Digamos que realmente eres su hermano gemelo. ¿Qué estás haciendo aquí? Les traigo un mensaje en nombre de Dan. Sin resentimientos por cómo lo tratan. ¿Qué dijo? ¿La forma en la que lo tratamos? Ay, ¿qué no recuerdan lo que le hicieron? Dan había guardado un sándwich que hizo con mucho amor. Queso amarillo, tomates asados y anchoas. Ya hay que irnos, Macy. Y ustedes lo robaron. Se aprovechan porque es medio tonto. Y trágicamente, perdió el gusto por la comida. Dan nunca creyó que sus compañeros atrevieran a robarle su amado sándwich. ¡Iu! ¡Qué asco! Pero lo hicieron. Oye, Dan. ¿Dónde está tu sándwich? Tú lo tienes. Entonces, el Dino Master se convirtió en un malvado villano destructor del Parque T-Rex por un sándwich. Si yo dices así, suena algo exagerado, aunque sí. Oigan, lo único que él quiere es una disculpa. Y sin resentimientos, les mando esto. ¡Wow! ¡Lindo cubo! ¿Qué es lo que hace? Yo no sé. Les dejó una nota. Así es él. Cuando me construyó, tampoco dijo cómo funcionó. ¡Qué triste! ¿Qué tal si ustedes dos llevan la caja misteriosa afuera y nos informan? Yo estaré aquí con... ...Judo. Ok. Oye, ¿qué hacemos? ¡Apretar el botón! Oye, ¿y si algo malo sucede? Puede sonar una flatulencia. ¿Y qué es eso? Es un ruido apestoso, Sam. Tú lo haces todo el tiempo, Asher. Ok, hay que presionarlo juntos. Pero conste que te advertí. Ajá, ok. ¡Oye, probémoslo en otro lugar! ¡Claro que sí! Oigan, sé que una disculpa no es sencilla. Pero ustedes le quitaron su sándwich. Sí, nos comimos el sándwich. Pero fue por error. ¿Y qué hay de todas las cosas horribles que él nos hizo? Ay, ¿qué? ¿No todos cometemos errores? ¡Yujú! ¡A Rexha! Por favor, dime todas las veces que el Dino Master llevó a cabo algún plan malvado aquí en el Parque T-Rex. Es un placer. Empezando alfabéticamente por la A. Ataque del ejército de osos hormigueros. Infestación de hormigas. Acelerador de apetito para Velociraptors. Agua del acuario en el grifo. ¿Continúo? No, ya no. Gracias. A ver, a ver, díganme algo. ¿Saben qué? Todo lo que ha hecho es por la ciencia, ¿no? Sí, claro que sí. Si la ciencia se usa para el mal. Tengo una pregunta. ¿Puedes probar que no eres el Dino Master? Claro. Voy a llamarle. No. Pídele que venga. Oye. Claro, ¿por qué no? Prueba del Triceratops. En tres, dos, uno. ¡Ja! ¡Te dije casi a flatulencias! ¡Volveré a intentar! Creo que solo fue una coincidencia. ¡Aww! ¡Teranodón! ¡Corre! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Ese Teranodón se llevó la caja misteriosa! ¿Por qué se la llevó? Bueno, quizás sea un regalo. Para algún amigo. ¡Hay que averiguarlo! ¡No! ¡No! Agarra esto. Traje un plato con sándwiches. Uno de esos es mi favorito. Queso amarillo con anchoas y rodajas de tomate asado. ¡No te lo vayas a comer! ¡Ay! Hola, hermanito. Es raro verte aquí. Disculpa si te hice venir, pero no me creían. Aún no te creo. ¿Te importaría quitarte esa máscara para que sepamos que eres tú el que está ahí adentro? ¡Ay, nunca me creen! ¡Hasta les traje sándwiches! ¡No tienen mocos ni nada malo! ¡Y eso que lo pude haber hecho! ¡Ay, está bien! ¡Lo dije! Ok, hay que solucionar esto. ¿Macy? ¿Dinomaster? ¿Dan? Siento haberme comido tu sándwich hace cinco años. No me di cuenta de que era tuyo, pero debí preguntar. Gracias, Maisy. ¿Dinomaster? Sí, ok. Siento haber exagerado al convertirme en un supervillano malvado. ¡Argullo gemelo! Ok, ahora hay que hacer una tregua. Ahora, ya que todos aquí somos amigos, ¿les gustaría conocer a los bebés dinosaurios? ¡Sí, al fin los tendré cerca! Quiero decir, claro, suena cool. Oye, ¡es la caja misteriosa! El botón es del mismo color que los huevos. Por eso la mamá Teranodon agarró la caja. Asher, hay que llevárnosla rápido. ¡Sam, aquí! ¡Hay una puerta! ¡Y un huevo adentro! Deja presión del botón. Identificando huevo de Teranodon. ¡Excelente! ¡Eso contenía la caja misteriosa! ¡Ya vámonos! ¿Quieres tocarlo? ¡Hazlo! Nah, está bien. Ya habrá tiempo luego. Tengo que reconocerlo, Dan. Estos sándwiches están deliciosos. Oye, dime cuál te comiste. Creo que es de queso amarillo, tomates asados y anchoas. ¡Ay, no! ¿Qué no entiendes? ¿Qué hiciste? El querer hacer una tregua fue un truco para que te robaras mi sándwich otra vez. ¡Qué malos son conmigo! Pero no decía de qué era. ¡Para eso! ¡Es el escándalo de comida! ¿El qué? Oigan, descubrimos que la... ¿Qué? ¿Qué hace el Dino Master aquí? ¡Ay, ya! Luego te digo. ¡Dame eso! Este es el escáner. ¡Sándwich, por favor! Identificando queso amarillo, rodajas de tomate asado, pan de centeno. ¡Qué lindo está! ¡Claro que sí! ¡Ay, cómo se llama esta cosa! ¡Ay, ya me pica el ojo! ¡El escáner de comida es un invento brillante y ustedes lo arruinaron! Perdón, Judo. Tendremos que regresar en otro momento y robar al dinosaurio, bebé. No soporto ver a estos ladrones de sándwiches. ¿No han visto lo mejor del Dino Master? ¡Adiós! ¡Fue un gusto estar aquí! ¡El tomate va bien con el queso rancio! ¡Adiós! ¡Excelente gusto, eh! ¡Comen esto, T-Rex! ¡Fallé! ¿Le diste alguno? ¡No, yo también fallé! ¡El Dino Master! ¡Es cierto, ya lo vi! ¡No, no, no, no hagas! ¡Raptores! ¡No desapareció con su blaster transportador! ¡Oh, espera, ahí está! ¡T-Rex! ¡Corre! ¡Parpendier Aaron, corre! ¡Oh, no! ¡Ok! Esta es la cabaña del bosque. ¿Dónde se enciende la luz? ¡Oh, aquí está, mira! ¡Oh, Elby! ¡Este es un excelente lugar para quedarse! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Ok! ¡Uh, es cierto! Es bueno que nosotros tengamos los huevos de dinosaurio híbrido. Por suerte, el Dino Master no se los llevó primero. ¡Ah! Sí, eso habría sido terrible. Si no hubiera desaparecido, se hubiera llevado estos también. Hay que estudiarlos rápido y ver qué tipo de ADN híbrido son, ¿eh? Solo es un poco tarde para examinar estos huevos ahora. ¿Y qué haremos con ellos? Porque no pueden eclosionar mientras dormimos. Tengo una idea. ¿Una idea? ¿Cuál? Ya se rangeraron. ¿Y si ponemos en la nevera los dinohuevos? ¡Oh, sí! La nevera. Es una buena idea, Elby. Veamos si hay espacio. Ok. ¿Elby, crees que sea esta? Sí, es esta. Ven, ábrela. ¡Ah! Aquí está la nevera. Ok, metamos estos huevos para que se mantengan fríos toda la noche. Ya está. Buenas noches, pequeños dinosaurios. Estoy emocionado por lo de mañana. Sí, será emocionante. Vi unas frituras por ahí. Ok, necesitamos descansar. Tú irás arriba y yo revisaré este cuarto y a dormir. Ok. Nos vemos mañana. Buenas noches, Park Ranger Aaron. Buenas noches, Ranger Elby. ¡Ah! Oye, Ranger Elby. Algo está mal aquí. Las luces no encienden. ¿Luces? Sí, no sé qué puede ser. Ay, qué sueño. Espera un momento. La puerta de la nevera está abierta. ¡La nevera! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Se fue la luz y la nevera se descongeló. Los huevos eclosionaron. ¡Oh, no! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Sabes qué significa? Hay dos T-Rex híbridos sueltos en alguna parte. ¡Raptures! Ok. Ay, no. Es mejor que salgamos y los busquemos. Ok. Pero, espera un minuto. Aquí, mira. ¡Migas de pan! ¿Migas de pan? ¿A dónde van? ¡Se dirigen hacia la puerta! El T-Rex se fue y dejó un rastro de migas de pan. Elby, toma tu blaster. Sí. ¡Hay que seguir un rastro! ¡Comiendo y siguiendo el rastro! Ay, Elby, podemos desayunar después. Toma tu blaster y vámonos. ¡Corre! Ok. ¡Uh, aquí hay más! ¡El rastro de migas de pan sigue en esa dirección! Elby, prepara tu blaster de dardos. Estoy listo. Empecemos, Elby. Oye, ¿todavía estás comiendo? Tú ve primero. Sí, hoy tú serás el líder. Solo quiero comer. Sí, hay que seguir. Rápido. ¡Uh! ¡Mira esto! ¡El rastro de migas se detuvo! ¡Sí! ¿Por dónde crees que debamos ir ahora? Por ahí. Ok, sigamos. Asegúrate de que no haya trampas. Parece que mis dinosaurios híbridos han explosionado. Dejaré que los Park Rangers hagan el trabajo duro y los atrapen. ¿Alguna señal de los T-Rex? ¡No! No veo nada. ¡Con cuidado, Elby! Estuvo cerca. Ten cuidado. Estuve a punto de lanzarte un dardo somnífero. Elby, espera. ¿Qué es eso de allí? ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché bien, Ranger. Ok. ¿Ves eso de allá? Sí. Averigüemos qué es. Camina con cuidado. ¡Espera, espera, espera! Por aquí. ¿Qué hay ahí? ¿Ves esto? Sí. Por aquí pasó algo grande que rompió esta rama. ¿Qué? Eso sonó como un animal de granja. Así es. ¿Y sabes qué significa? Que el T-Rex va a comer. ¡Rápido, Elby! Espera, esto es algo malo. ¡Oye! ¡Hola! ¿Ya viste, Elby? Sí. Es Billy la oveja. ¿Billy la oveja? ¿Qué? Ah, sí, claro, la oveja. Sí. ¿Sabes qué? Yo llamo a eso almuerzo de T-Rex. Sí. Ok. Apuesto a que si esperamos lo suficiente, a esos T-Rex vendrán a almorzar. Y los estaremos esperando con nuestros blasters para atraparlos. ¿Te parece? Ok, entonces hay que escondernos aquí atrás. Así no nos verán. Ok. Espera, aquí. Llegamos. ¿Alcanzas a ver a las ovejas? Sí. Ok. Desde aquí podemos ver si los T-Rex aparecen. Y cuando lo hagan, se van a llevar una sorpresa. ¡Mira! Ahí están. ¿Estás listo? Sí. Hay que atraparlos. ¡Tomen esto, T-Rex! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Fallé! ¿Tú le diste alguno? No, yo también fallé. Ok. ¡Ay, vaya otra vez! ¡Recarga tu blaster! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡Los T-Rex están huyendo! ¡Ratores! Hay que perseguirlos otra vez. Oye, oye, ¿pero sabes qué? ¿Qué? ¡Van por ese camino! Si corremos por aquí, podemos cortarles el paso. ¡Rápido! ¡Corre, Elby! ¡Hay que atraparlos! ¡Oye, Ranger, Elby! ¡Ten cuidado! Oye, yo no los veo. ¿A dónde se fueron? ¡Los T-Rex se fueron, Elby! ¡Park Ranger, ya voy! Ok. Hay que estar atentos. Oye, mira. Por allá. Es un pequeño estanque, ¿no? Espera un momento. ¡T-Rex! ¡Es cierto! ¡Ahí está! Se escondió en los arbustos. Mira eso, Elby. ¡Esa es una isla! ¿Cómo llegaré hasta allá? No tengo idea. Tal vez caminó sobre el agua. ¿Y cómo es que ese T-Rex creció tan rápido? No lo sé. Es como la historia de Gulliver. Se hizo enorme. Ok. Tenemos que pensar en una forma de llegar a esa isla. Para dispararle. ¡Busca algo, Elby! ¡Ulalá! ¡Ahí hay un bote! ¿Qué? ¡Bote! ¿Un bote? ¡Hora de remar, remar! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Espera un minuto. Ya lo tengo. Ok. Soy fuerte. Algo me dice que no es una buena idea. Algo me dice que esto es una buena idea. Entonces, quédate en la orilla. Y yo remaré hasta allá. Ok. Y lo voy a amarrar cuando ya esté cerca. Ok. Ahora ayúdame. ¡Levátalo con fuerza! ¡Excelente, Elby! ¡Esto es pesado! Sí, ya casi llegamos. No lo avientes. Ok. El momento que todos hemos estado esperando. Muy bien. ¿Será que flota? Sí, sí lo hace. ¡Ajá! Ok. Empezaré a remar e iré a buscar a ese T-Rex. Con cuidado, Park Ranger Aaron. Aquí voy. Muy bien. Lo logré. Excelente. Ya tengo la cuerda. Oye, ¿dónde está el remo? Oh, por allá. Elby, espera. ¿Eso es un remo? Sí. La verdad no lo creo. Parece más una rama enorme. Pero me podría funcionar. Aquí tienes. Ya está. Rema fuerte. Aquí voy. Es hora de buscar al T-Rex. Ok. Con cuidado, Park Ranger Aaron. Que no te lleve todo el día. Lo sé. Quiero llegar a comer. Es que este no es un remo. ¿Puedes ver al T-Rex desde ahí? No. Oye, espera un minuto. ¿Es ese? Oh, sí. Lo veo. Está justo ahí. Parece que encontraron uno de mis dinosaurios. Es hora de llevármelo. ¡El Dino Master! ¡Es cierto! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, raptores! Lo desapareció con su blaster transportador. Ahora tiene al dinosaurio. ¡Oh, raptores! Tengo que salir de aquí y atrapar al Dino Master. Ok. Ya voy. Ya casi. ¡Deprisa, rápido, Park Ranger Aaron! ¡Es su intento! Oye, jálame a la orilla. Así es. Con fuerza. ¡Jala! ¿Dónde está el despreciable G cuando lo necesitas? Ya casi. Muy bien. ¡Resiste! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me recuerdo! No, espera, Elby. Ya casi. Listo. Aguanta un poco más. Muy bien. ¡No, no, no, no! ¿Por qué eres tan pesado? Ok. Lo hice. Lo voy a soltar. Ya casi. Muy bien. Ahora, rápido. Tenemos que ir por el Dino Master. ¿Aquí lo dejaremos? Sí, déjalo. Hay que ir por el Dino Master. Por ahí. No olvides tu blaster. ¡Corre! Espera, 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 Park Ranger Aaron. ¿Qué pasó? ¿Qué? Creo que veo algo por allá. Déjame ver con los binoculares. Ok, claro que sí. Sí. Aquí están los binoculares. Espera, ¿esos son nuevos? Ah, son los que usamos cuando fuimos a Inglaterra, ¿recuerdas? Aquí están. Úsalos, Elby. Dime, ¿qué es lo que ves? Veo algo rojo. Boca roja y una nariz roja. ¿Crees que sea el T-Rex? Sí, es el T-Rex. Ok, haremos esto. Vigílame a través de los binoculares. Ok. Y manténme informado. Voy a subir la colina y voy a capturar a ese T-Rex. Ok, yo te informo. Recuerda, tienes que quedarte aquí y cubrirme. No olvides mantenerme informado, Ranger Elby. Sí. Oh, ups. Espera, ¿a dónde fui? No lo veo por ningún lado. Oh, ahí está. ¡T-Rex, corre! Oh, no, Park Ranger Aaron, ¡corre! ¡Oh, no! ¡T-Rex! ¡Ranger Elby, sal de aquí! ¡Para Ranger Aaron! Oh, sí. Han encontrado mi segundo dinosaurio híbrido. ¡Oye, Ranger Elby! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Escóndete, Ayun! Espera un minuto. ¡Es el Dino Master! ¡Volvió! ¡Sí! ¡Ay, acaba de desaparecer al T-Rex! ¡Sí, cómo engúrame! ¡Rápido, hay que atraparlo! ¡Corre! Es hora de que me vaya. ¡Atrapa al Dino Master! ¡Ay, acaba de desaparecer otra vez! ¡Raptores! ¡Ay, Dino Master siempre escapa de nosotros! ¡Y ahora se llevó a los dinosaurios híbridos con él! ¡Sí! Ok, tenemos que idear un plan para atrapar al Dino Master. ¡Sí! Ahora regresemos al Cuartel General a pensar en algo. ¡Sí, necesitamos una de esas linternas! ¡Sí, son increíbles! ¡Te tengo en la mira, despreciable! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh, toma esto! ¡Oh, aquí vamos! ¡Vamos a marcar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mira este Tilophosaurus! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Lánchalas! ¡Ajúdate más! ¡Ya que te gusta! ¡Cuidado! ¡Oh! Oigan, ese fue un encuentro muy agradable, ¿no creen? ¡Sí! Tenemos que venir de nuevo a la Tierra de Gulliver. ¡Oh! ¿Dónde está mi bolsa? ¿Cuál? ¿Tu bolsa de dinero? Creo que perdí mi bolsa. ¿Tu bolsa de dinero? Yo no la vi. No la tengo. ¡Ay, despreciable hombre G! Debiste dejarla adentro. Vayamos allá a buscarla. ¡Ah, ya está bien! ¡Te acompañaremos! Ranger Lvi, hay que ayudar a buscarla. Entonces, busquemos tu bolsa de dinero en este lugar. Esperen. ¡Oh! ¡Me encanta este lugar! Es como si estuviera en mi propia casa. ¿En casa? Ya sabes, el viejo este de ahí proviene. Entiendo. ¡Ah! Oye, muchacho, qué buenos dientes tienes. Te pareces a Despreciable G. Tienes estilo. Quizá podemos unirnos y llamarnos Despreciables G. ¡Oh, miren! Tiene mi pistola. ¡La de dardos tranquilizadores! ¡Sí! Debemos estar en el camino correcto para encontrar mi bolsa de dinero. ¡Sí, esa es una pista! ¡Ok! ¡Vamos! Sigamos por este camino. Seguro lo encontraremos. Pero, espérenme. Ya llegamos. Esta es la arena de combate. Practicaremos con la pistola de dardos tranquilizadores. Este lugar es de mis abuelitos. Después buscaremos tu dinero. Esperen. Antes necesitamos lámparas. Así que pónganselas y entremos. ¡Dense prisa! Escuchen. Estamos en la zona de tiros. ¿Listos para atacar con los dardos? Estén alerta. Sí. Me gusta la idea. Sí. ¡Toma esto! ¡Despreciable G! ¡Te encontré! ¡Toma, Ranger Lvi! ¡Uy! Prepárate. No escaparás. Te tengo en la mira, despreciable G. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No funcionan! ¡Fallaste! ¡Uh! ¡Te di! Ahora con esta. ¡Uh! ¡Sí! ¿Qué te parece esto, despreciable G? ¡Sí! ¡Te di! ¡Uh! ¡Oh, no! Oye, ¿dónde está Ranger Lvi? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Toma esto! ¿Qué? ¡Uh! ¡Uh! ¡Punto en la espalda! ¡Ahora toma esto! ¡Ah! 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 Será mejor que vayamos a buscar la bolsa del dinero. ¡Miren esos botes! Siempre quise subirme a uno. ¿A un bote? ¿Quieres subirte a uno? Sí, sí, vamos. Bien, que te acompañe el despreciable G. Pero ¿por qué quieres subirte a un bote? ¡Ve con él! ¡Anímate! ¡Despreciable G! Con cuidado, Ranger Lvi. ¡Diviértanse! Esto está muy pequeño. No entiendo cómo esto ayudará a encontrar mi bolsa de dinero. ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? Son las golosinas que estaban en tu bolsa del dinero. Pondré mis direccionales. ¿Y cómo lo harás? Con mi brazo así. ¡Soy el mejor conductor! Vayamos hacia allá y bajemos el bote. Gracias, Audi. ¡Oh! ¿Se divirtieron? Cuéntenme, ¿cómo estuvo el paseo? Yo fui conductor. Interesante y divertido. ¡Sí! Fue interesante. Ok. No nos ahogamos. Mira lo que encontramos en el bote. ¡Golosinas de dinosaurio! Debemos estar cerca porque las golosinas estaban en mi bolsa. Muy bien. Eso significa que la bolsa del dinero debe estar muy cerca. Eso fue lo que dije. ¡Busca la bolsa del dinero! ¡Rápido! ¡Listo! Muévete un poco hacia adelante, Ranger LB. ¡A toda velocidad! Estamos listos. Esto será fantástico. Esto no va tan rápido. Eso es lo que crees. Sujeta tu sombrero despreciable, ¿qué? ¡Aquí vamos! ¡Vamos a bajar! ¡Oh, wow! ¡Qué divertido! ¿Qué hay ahí? ¡Oigan! ¡Miren lo que encontré! ¡El cliqueador! ¿Qué? ¡Encontré el cliqueador! ¡Tenemos otra pista! Parece que el despreciable Gela pasó mal. Ay, sí. Pero valió la pena, ¿no crees? ¡El cliqueador! ¡El cliqueador! Eso significa que estamos muy cerca. Creo que quiero vomitar. ¿Estás seguro? Creo que los baños están por allá. ¡Corre despreciable Gela! ¡Seguro encontraremos la bolsa del dinero! Ranger LB, subamos a ese juego que sube y gira, ¿sí? ¡Oh, oh! ¡Oh, estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Oh, qué hermosa vista! ¡Oh, oh! Me estoy mareando. Creo que ya se detendrá. ¿Al fin? Sí, lento. Muy bien. ¡Sí! ¡Magnífico! ¡Oh, asombroso! Estuvo bien. Ranger LB, ¿quieres en la punta o en medio? En la punta. ¡Oh, oh! Cada vez sube más. ¡Oh, oh! Siente la fuerza del motor. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Llegamos alto! Está terminando. Pero no encontramos la bolsa del dinero. Ahora que recuerdo, ¿dónde estará el despreciable? Que hay que buscarlo para ver cómo se encuentra. No encuentro a esos Rangers. ¿Dónde estarán? Aquí hay un banco. Ranger LB mantén los ojos bien abiertos para encontrar la bolsa. Sí, eso hago. Pero ¿por qué estamos de este lado del parque? Eso es porque todas las pistas nos han traído a esta zona. Sí. ¡Oh, mira este T-Rex! ¡Guau! ¡Está enorme! Y también sus garras. Y da miedo. Veamos qué más encontramos. Vayamos. Creo que el despreciable G sigue sintiéndose mal. ¡Pobre hombre! ¡Ay, sí! ¡Listo! Fue fácil entrar y pedirles todo lo que tuvieran. ¡Oh! Eso no era un banco real. Y solo me dieron esto. Bueno, es lindo. Sí. ¡Mira este T-Lofosaurus! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Guau! Tiene un aspecto bastante malo, ¿no? Da miedo. ¡Muy de ojos! ¡Ahí hay un vehículo que salió del camino hacia el pantano! ¡Oh, cool! ¡Guau! Bueno, sigamos buscando. Creo que puede estar por allá. Vayamos a ver. ¡Ay, la cárcel! ¡Te vuelve de aquí pronto! ¡Despreciable G! ¡Ay! ¿Dónde estaba? No, ¿dónde estabas tú? Entré aún. No hice nada. Ok. Te buscamos cerca del banco, no de la cárcel. Sí, ahí estuve. Creo que estamos cerca de tu bolsa del dinero. ¡Vamos a buscarla! Sí, vamos. ¡Ven con nosotros! ¡Sí, ahí está! ¡La bolsa del dinero! ¡Yuty Rex! ¿Qué? ¿Qué haces resguardando la bolsa del dinero? No lo sé. Pero, ¿qué podremos hacer? Acercarnos sería muy peligroso. Usemos el cliqueador. El cliqueador que encontramos antes. El que usamos para entrenar dinosaurios. Voy a entrar ahí y le mostraré al tiranosaurio quién manda. Ten cuidado. Aquí voy. Ustedes quédense aquí. Estoy listo. Escuchen, usaré el cliqueador y él responderá a mis indicaciones. Sí. ¡Oye! ¡T-Rex, deja esa bolsa ahí y aléjate! No, no funciona. ¡Obedece, T-Rex, déjala! ¡No sé por qué no funciona! ¡Renker, ¡Renker, ¡Renker! ¡Oh, Renker Rex está molesto! Ok, no funcionó. Necesitamos otro plan. Buena idea, las golosinas. Siempre funcionan. Trata de tirar unas lejos del T-Rex. Así él se distraerá cuando vaya a comerlas. Con cuidado, Ranger L.B. No llevas ningún dardo tranquilizador. Hazlo lento y con cuidado. Sé que no traigo ningún dardo, pero sí golosinas. Trata de acercarte un poco más. Sí, un poco más cerca. Bien hecho. ¿Estás listo? ¡Lánzalas! ¡Toma más, vengan! ¡Yo sé que te gustan, eh! ¡Cuidado! ¡Rápido, ponte de pie, Ranger L.B.! ¡Corre, rápido! ¡Regresa antes de que te devore! ¡Toma la bolsa de dinero! ¡Corre! No, falló nuestro plan, L.B. No funcionaron las golosinas. ¡No! ¿Bien? ¡Oh, ya lo tengo! ¿Qué? ¡Lo había olvidado! Observen esto. Traeré la bolsa del dinero. Observen bien. ¿Qué harás? Aquí voy. ¿Cuál es tu plan? Recordé que el personal de Gullivers me dijo que el tiranosaurio se duerme con una palabra secreta. ¿Cuál? Pero no recuerdo cuál es. ¡Ya sé! ¿Cuál? ¡Corre! ¿Corre? ¡Sí! No me suena a palabra clave, pero lo intentaré. Pon atención, T-Rex, porque diré... ¡Corre! ¡No funcionó! ¡Oh, no! Puso al despreciable hombre que a dormir. ¡Despiértalo! ¡Hazlo! ¡Despierta, despreciable que! Bien, concentrados. Debemos conseguir la bolsa antes de que el T-Rex la devore. ¡Ya sé! ¿Qué tal Jurásico? ¡Buena idea! Intentemos con Jurásico. Oye, T-Rex, ahora sí. ¿Listo? Vas a dormir cuando diga Jurásico. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Wenger Battle! ¡Ah, qué bien! ¡Iré por la bolsa! ¡Date de empezar antes de que despierte! ¡Está atorada! ¡Ya la tengo! ¡Aquí, pórrala lo más rápido que puedo! ¡Vámonos de aquí! Solo mirenlos. ¿Qué estarán celebrando ahora? Se divierten celebrando y jugando, pero nunca me invitan. Y ahora, hay que celebrar el aniversario del Parque B. ¡Feliz cumpleaños, excelente! Sí, traje una vela especial que ruge cuando soplas. Bueno, admito que eso suena interesante. Olivia está espiando desde allá. Ay, esa niña. ¿Cómo ven? ¿Le decimos algo? Luego, hay que comer primero. Muy bien, Park Ranger, pero después la echamos. Yo me encargo de eso. Sí. Muy bien, soplemos todos juntos la vela y pidamos un deseo para el T-Rex Ranch. Ok. ¿Cómo es que Olivia se sigue infiltrando? Seguro es más lista que yo. A veces desearía ser la maga inventora. Sus juegos y artefactos son los mejores. Deseo ser una Park Ranger. Los raptores son increíbles. ¿Desearía ser un raptor? Oye, ¿qué está haciendo un raptor aquí? Deseo una épica aventura de misterio en el Rancho T-Rex. Uno, dos, tres. ¿Y por qué gritamos? Mi deseo se cumplió, pero literalmente estoy en el cuerpo de la Maga Inventora. Y yo tengo el cuerpo del Park Ranger Darren. Creo que ya me arrepentí de esto. ¡Park Ranger Darren! Oh. ¡Park Ranger Darren! ¿En serio deseaste ser la Maga Inventora? Oh, sí. Ella es mucho más lista que yo. Sí, lo soy. Todos quieren ser yo, la Maga Inventora. No tienes ni idea de lo fastidiosa que eres. Oigan, ¿qué pidió ser Asher? ¿Qué cosa? ¡Ayuda! ¡Estoy dentro del cuerpo de un raptor! Ah, ¿qué no? ¿Ese raptor sonó como el Park Ranger Asher? Ay, no. Debió desear ser un raptor. Pobrecito. Oh, Zoe. ¿Tú quién deseaste ser? ¿Nadie? Yo deseé tener una épica aventura de misterio en el Rancho T-Rex. Oh, oh. Bueno, pues esto que está pasando es un misterio. Y también es un misterio que esos dinosaurios viajen más allá de sus prados. ¡Corre! Ahora esta bicicleta me parece muy grande. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué me metí? Estoy muy arrepentida de haber roto mi revertidor del tiempo. No se irá. Hay que mostrarle quién manda. Ajá. Sí. ¡Mi arma! Gracias. ¡Ah! ¡Esto es más pesado de lo que recuerdo! ¿En serio? ¡En esto! ¡Y esto! ¡También esto! ¡También esto! Listo. Listo. Cerca restaurada. ¿Qué te pasa? ¡Tienes demasiado acceso al Rancho! Claro que sí, corazón. La maga inventora tiene el control. Sí, lo que digas. Encontremos a Asher y al Raptor Asher antes de que Tibón lo haga. Sí. Y debemos pedir un deseo para revertir eso. Cierto. Ok. Ustedes vayan por Asher y yo cuido el pastel. ¡Wow! ¿Dijiste los otros? ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque ustedes dos son los mejores rastreando. Y... ella se robaría el pastel. Qué bien me conoces. Ok. Pero nada de trucos. Está bien. Pero solo hasta que cambiemos. ¡Ay, no! ¡Ah! Lo que faltaba. Tendré que caminar. ¡Oye! ¡Espera! Qué raro es todo esto. Ok. Cuidaré el pastel. Puedo hacerlo. Eh, sencillo. ¿Qué fue eso? ¡Ah! 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 ¡Ahí estás! ¡Asher! ¡No! ¡Es comida de dinosaurio! ¡Ah! Eres un dinosaurio. Haz lo que quieras. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡El pastel no! ¡Sobre mi chaleco de park ranger! ¡Oye! 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 ¡No es para ti! ¡No te acerques! ¡Ni se te ocurra! ¡Cuidado! ¡No hagas eso! ¡No lo harás! ¡No te comerás al pastel ni a mí! ¡Wow, wow, wow! Ok. Tranquilo, park raptor. Yo te entiendo. Es difícil. Estarás bien. ¿O qué es esto? Dormijugo. ¿Quieres probar? ¿Quieres? ¡Ay! ¡Sí quieres! ¿Tienes sed? ¡Tómatelo! ¡Ven, pequeñín! ¡Tómatelo! Lo voy a poner aquí. Si quieres, toma un pequeño sorbo. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Acábatelo! ¡Acábatelo! ¡Ay! ¿Tenías sed? ¡Bien! Estaba rico, ¿no? ¡Excelente! ¡Que descanses! ¡Ah! ¡Ah! Lo hice. ¡Oopsie! ¡Ah! ¡Qué susto eres tú! Ok. Estamos en la zona de raptores. ¿Y qué puedo usar? No puedo moverme bien con el cabello en la cara. Ay, con estas manotas no se puede hacer nada. Son torpes y tiro todo. ¡Ajá! ¿Qué es eso? Es mi escuchadinos. Sirve para escuchar a los dinosaurios. ¡Aburrido! No está aburrido. Es dinotástico. ¿Es un detectafósiles? Sí, lo reprogramé para arrastrear raptores. Te gané, corazón. No es cierto. Mi escuchadinos es mejor. A ver quién encuentra primero al Park Ranger niño. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¡Ay, refrigerador! ¿Qué hago? O hacerlo con los lentes láser. O tal vez debería llamar por ayuda antes de que Darren y Olivia inventen algo que me den cachitadas por tirar el pastel. Hola, Park Rangers. Hola, Elby. Necesito ayuda. Tiré un pastel y necesito hacer otro. ¿Podrías mandar una receta de pastel sin hornear, por favor? Eso no es bueno. Enviaré algo que les sea de ayuda. ¡Ah! ¡Gracias! Eres el mejor. Oye, espera. Ustedes tienen un horno. ¿Podrían hornearlo por mí? ¿De que sí? ¿Sí? Sí, no hay problema. Nosotros nos encargamos. ¡Ay, te agradezco! Eres el mejor. Ok. Capitán, fuera. Cambio y fuera, Elby. Ay, no. Espero que Elby lo horneé rápido. ¡Ah! 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 ¡Park Ranger Asher! ¡Ay! ¿Dónde estará? ¡Ay, no! Creo que fallamos. ¡Oh! El plan se hizo Dinopopó. ¡Ah! 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 Tal vez somos muy buenos encontrando raptores. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Puede ser posible! ¡Ah! Por favor, dime que uno de ellos le das. ¡Ah! Nunca creí que extrañaría a ese niño tonto. ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ya no tengo dardos! Oye, oye. ¿Tienes bocadillos para raptor o algo? ¡Claro que sí tengo! ¡Aquí están! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ah! ¡No! ¡Tan lejos! ¡Ay! ¡No era así! ¡Ah! 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 ¡No quería lanzarlo tan lejos! ¡Ay! Olvidé que estoy en tu cuerpo. ¡Ya empiezo a extrañar el mío! ¡Sí! ¡Yo igual! ¡Extraño a mi dinobícil! ¡Y no me gusta estar de tanta atura! ¡Ah! ¡No puedo ver nada! Ok, piensa, Park Ranger Darren, piensa. Si fueras Raptor Asher, ¿a dónde hubieras ido? ¿Qué, el niño no juega fútbol? ¡Eso es! Perdón, pero eso es fútbol. ¡Ama el fútbol! ¡La cancha de soccer es como su segundo hogar! ¡Eres un genio! ¡Maga, inventora! ¡Ya es suficiente! ¡Por allá! ¡Park Ranger Asher! ¡Ay, niño! ¿Dónde estás? Escondido. Mira, allá. ¡Oh, cierto! ¡Park Ranger Asher debe estar ahí! ¡Park Ranger Asher! ¡No tengan miedo! ¡Somos nosotros, tus amigos! ¡Park Ranger Darren y la... la maga inventora! ¡Sal de ahí para que podamos deshacer los deseos antes de que desee desaparecer el rancho! ¡Nunca pensé que estaría feliz de ver a la maga inventora! ¡Park Ranger Zoe! ¿Me copias? ¡Encontramos al Park Ranger Asher! ¡Repito! ¡Encontramos al Park Ranger Asher! ¡Te copio! ¡Yo tengo al Raptor Asher! ¡Regresen y pidamos los deseos! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Perdón por asustarlos! ¡Ay! Está bien. Digo, yo haría lo mismo si viera la mag inventora. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Elvie! Bueno, muy bien. A pedir los deseos. Ok, a la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Gracias a todos! ¡Ahora soy yo de nuevo! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Eso significa...? ¡Cuidado! ¡De vuelta al Prado de Raptores! ¿Dónde pertenece? Registro de misión 76. Nunca olvides que tu cuerpo te pertenece. Pues cada uno tiene sus talentos. Y a veces es mejor no pedir algunos deseos. Sí. En fin, ya que todo acabó, no creo que necesiten este pastel, ¿o sí? ¡No! ¡Oye, ladrona! No pidan más deseos. Feliz cumpleaños, Parque B. Fue cumpleaños mágico. ¡Espérenme!